Ahí va, ahí va, ahí va Me sonozco que el coro del iglesia Como ópera? Ah, como iglesia, sí, cierto? Ave María Aleluya, aleluya, aleluya Esta es la salta A mí me gustaba la ópera Cuando era niña, me encantaba Robocelli, ¿cómo se llamaba uno? Antagocelli No, ave otro, no Un hombre Chepa, ¿cómo se llamaba? Pero era algo así Saludos, raza, saludos, saludos ¿Cómo andan? Vamos para con la señora Yuriana Vayan compartiendo Vamos con la señora Yuriana Pensé que no íbamos a alcanzar Ya ve que le dije hace rato que Veníamos en Tachuy Pero pensé que no íbamos a alcanzar Porque pues llevamos a mi niña al doctor Entonces Este, se nos fue ahí la tarde Pero bueno, sí alcanzamos Y hasta Coco nos acompaña, mire Es que Coco iba a ver a su abuelita del panteón Pero no Saludos, saludos, buenas noches Ya somos cien ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ya somos ciento quince Vamos, 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 vamos Ya tengo hecho que me canto el bravo trap Ya ni lo usas, mami Ya era tu ícono Miren, ahí vamos, raza Saludos a todos, buenas noches A compartir, se ha dicho Vamos con esta señora Guerrera El domingo le estaba platicando a mi esposa Que el domingo Yo creo que voy a acompañarlos también, raza Al tianguis Al tianguis Porque ahora, ¿cómo le van a hacer? Esa es mi gran pregunta ¿Cómo le van a hacer? Tienen muchas bolsas Tienen muchas bolsas Gracias a Dios Tienen muchas cositas Ahora, ¿cómo le van a hacer? Para llevarlas Voy a acompañarlos para Llevar esa travesía Pero también, ¿saben para qué? Y muy importante Es para que ojalá Vayan ahí al tianguis De los arbolitos Es el tianguis de los arbolitos Acá por Villas del Guadiana Y vaya Y quizá le lleven ropita O juguetes o cosas O quizás vaya y le dé un pesito ahí a la señora Que serviría de mucho Ay, me voy a escoltar el wifi Permítame Permítame, permítame, permítame Permítame tantito Ahí está mi vida Carolina Blanca pregunté ¿Cómo sigue Danae? Ay, muchas gracias Carolina ¿Cómo sigue Blanca? Ah, viene dormida Tiene dormidita ya Empeoró, Caro Pero le pusieron una inyección fuertísima Y al ratito que despierte La vamos a dar un medicamento Y esperemos que está mucho mejor Ahí está mi vaquerito Muchas gracias por preguntas Y ya está Yolixa Hola, ¿cómo están? Y aquí está Coco Y aquí está Coco Hola, Coco Así que voy a dejar Ay, pará Ay, perdón Ay, perdón, Rosa, perdón Saludos Muchas gracias a la gente que comparte la transmisión Muchas gracias Compartan, compartan Que no cuesta nada por eso Y en cambio Logramos hacer algo bonito Por esta señora Guerrera Y sus hijos Que me da mucho gusto Ahorita si usted me pregunta ¿Cómo vamos? Ay, mami, también para Para ir a una pantallita o algo ¿Te acuerdas? ¿Por qué? No se olvide mañana A ver si Mañana Ahora nos vemos ocupado, Raza ¿Qué queremos traer? Comprar una pantallita para Para niños Saludos José Gerardo Alonso Gutiérrez Un abrazo Paisano Y este Y compartan Porque Es una manera De tener la mano Aunque sea un poco aquí Vamos de pasada Acuérdense de eso En los casos La mayoría vamos de pasada Y vamos y vamos Y que ustedes se encariñaron con Chuy Y ahorita bueno Este Ahora que con Chuy Y ahorita Yo les he comentado a ustedes Que Pues prácticamente Apoyarlos con comida Porque Pues la discapacidad Que tiene el Y su mami Entonces pues Tenderle la mano con Con comidita ¿Va? Pero para eso Un ejemplo Hoy no pude Pero voy a Ir a comprarle ahorita Lo que quiere ella es verdura Verdura Y fruta Y eso Y pues Gloria Monroy Voy a A ir primeramente Dios mañana Este Hombre Está lloviznando Entonces Este La señora Yuriana Pues ustedes miran una casita Como regular Como esta casita Que están mirando Pero les repito Aquí está la señora por mientras Porque esta casa No la pagó No la pudo pagar Porque se accidentó La estaba pagando Y ¿Qué andan haciendo? La andan corriendo O sea Ya han venido Y le dejan papeles Y papeles Que la van a sacar de aquí Con sus hijos a la calle Y esto y lo otro Entonces Nomás para que vean Que pues si miran la casita Pues no es de ella Y que un día No sé La corran o algo Ojalá y no suceda eso Buenas noches oiga Buenas noches La agarramos trapeando Ande vamos a ensuciarle No, no le haces Pásele Hola, Dilan Hola ¿Cómo estás? Ande le vamos a ensuciar No le haces Pásele Acabo de trapear ¿Segura? Sí, sí Así es Así es A ver Ay, huele bien rico Huele rico ¿Vuela rico, Dilan? Dilan Dile a la que te dieras Poner a trapear ¿Verdad que sí? ¿Cómo está? Pero si no me pisan más Bien, gracias a Dios Saludos a todos Bendiciones Ah, sí, cierto Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bendiciones Ven, chócala Ya voy ¿Qué le dijo? Chócala Me encanta ese niño Mira Cuidado Cuidado ¿Ya ves? Hola, hola, Pablito Sí, levántate ¿Qué estás haciendo, Pablito? Levántate, papá ¿Anda jugando con las perguetas? Quito Es que el piso está muy mojado Mira, no está mojado Mira, no está mojado Mente para allá ¿Mete para allá? ¿Está mojado? Sí, por eso se me preparan aquí Sí, sí Ahí está la señora Yuriana ¿Dijo que estaba chispeando? Sí Mira, amor ¿Quién está aquí? Mete la ropa Está allá afuera Ah, ahora la metió en la... Y la raza ¿Ahora le tocó al agua o qué? Sí ¿Quién está moviendo? ¿No le dieron la cámara? ¿Cada cuánto la mete? Cada tercer día Ah, sí Eso no nos había dicho ¿No nos había dicho? No No, o sea, por ejemplo Ahorita que está así en... En este... ¿Cómo se dice? Un Bernando Un Bernando Lo meto así Cuando está el solecito Así luego ya Y ahorita lo iba a meter Y ahorita lo iba a meter Nomás que podía Me entrituir en la lavada Y todo eso Nomás lo según Lo iba a dejar un ratito Para que le perdese Hidratar con tantita agua Me da mucho gusto Verla contenta Ay, gracias Imagínese a mí Siempre que venía Nos estaba así como que Pues obviamente triste Y no, mire ya Gracias a Dios Ya habla más Ya hace... Ya... Ya pues más feliz Luego luego se ve Ya más contenta Con más cositas Ya, de no para vender Primeramente Dios Primeramente Dios El domingo se dice Que primera vez Yo no voy a acompañar Sí, sí Ah, esto ya es lo que Lo que sí sirve Sí, ya este Acomodé las dos bolsas bien Y este Ya esa ropita La tengo aquí apartada Porque Ya ve que el niñito Que viene a jugar Aquí Le dije a la mamá Para ver que era lo que Le gustaba Ah, para regalarle ahí Qué bien No, no Para este Vendérselo así Baratito Baratito, sí, sí No, qué bien Sí, baratito No, qué bien Le dije yo Que ahí tenía ropita Para el niño Que me quería comprar Y ya Sí, pero hasta que Salga del trabajo Me dijo Y ya Pero en mucho ¿Pero en mucho A poco se la compraría toda? No Es más o menos De la edad de él Ah, ok Es la que puse ahí Ya ella la que escoja ¿Verdad? Y quiere una de las camisitas Dice Carla Marlet Sí, ya tiene otro Semblante en su cara Ya se ve con más luz Tu carita hermosa Dice Gracias, gracias Deliciente Compartan Berta Prieto Dice compartan Compartan Efectivamente Raza A la gente que nos ha seguido Desde el inicio Con esta señora Saben Sus necesidades Saben lo guerrera Que es la señora Así que Vayan compartiendo Y que te dé gusto También a ti Como nos da gusto A nosotros Su semblante Como la encontrábamos Antes Que veníamos por allá Cada mes O cada tres semanas Porque pues no mirábamos Toda la necesidad Después nos damos cuenta Y han sucedido cosas bonitas Como sus niñas Que dormían en una En una En un catre de las hortas Y hoy tienen su camita Ya, gracias El niño ya Tiene su celular Tiene sus buenos tenis Adiós, gracias Muchas gracias La señora Tiene un carrito De batería Y este Y pues aquí andamos Saludos a toda la gente Que comparte Muchas gracias Y ya tiene sus cositas Aquí ya listas Miren Esas sillas son Para vender ¿Verdad? Sí, ya Y ya Te voy a acomodar ¿Y cómo lo van a hacer entonces? Pues así Doble vuelta ¿Echarla doble vuelta? Sí ¿No tienen la idea Mejor de De En la silla Y está en la eléctrica? Sí, pues de hecho Este, yo me doy eléctrica Y el niño se va a llevar La silla Con una bolsa Pero se va a tener que regresar Otra vez para la otra ¿Usted cree? Sí ¿No cabe así Amarrada? Será Porque ¿Qué se va a llevar? ¿Está en la caja? ¿Ya está? Sí Y también Ah, sí Cabe Amondonándole bien ahí Creo que no lo voy a ir cargando No lo voy a ir escuchando ¿Qué idea tienes, Pablito? ¿Vas a A echar toda la silla De ruedas? Sí ¿O vas a echar doble vuelta? ¿O qué piensas? ¿Quién te lo haces? Ah, sí Hola, hola Pues en la noche Vamos a acomodar Dependiendo de De como vea Este Ya él me dice Pero Así de montón ¿Cómo lo ves? ¿No lo ves en un viaje? No ¿Y en dos viajes? Estaría así mucho Una Papita Pues en la noche La vamos a amarrar Lo van a hacer como que Medios Sí Y a ver A ver cómo Cómo nos va Y de repente está lloviendo Y así se van lloviendo Cuando está lloviendo ¿O no les ha tocado con la voz? No Nos ha tocado Mublado Pero Pero les toca lloviendo allá, ¿no? Cuando nos toca lloviendo Si nos hemos regresado Sí Nos hemos regresado Y conmigo Sí, porque se enunda así En la botella Y ahí es donde Era lloviendo Para atrás Este Y uno no lo deja pasar Miriam 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 ¿Cómo le van a hacer? Porque Porque Ya tienen aquí sus cositas Para lo que van a vender el domingo Pero ¿Cómo le van a hacer para Para llevárselas? Dice el niño Que yo creo que En la silla de ruedas En la silla de ruedas Y su mamá en la otra Eléctrica Y echar los viajes Si tuvieran un triciclo Claro Se les facilitaría Porque en un triciclo Pues cabe esto y más El domingo voy a Voy a venir Igual y voy a venir Me gusta ser claro Para Para pasarlos ¿Cómo es su travesía? Como lo hice el domingo pasado Que conocimos de cómo lo hacen Y eso Y ojalá Ojalá Saliera alguien que Que le regalara un triciclo Porque con un triciclo Se les facilitaría a ustedes Hasta para un toldo Un ejemplo que alguien Les ayudara con un toldo Y lo eches en el triciclo Y Y echa las cosas al triciclo Y se va al triciclo cargado Y ustedes pueden ir a vender Sí Primeramente Yo soy la gente que nos sigue El domingo A todos los que nos siguen Y que le tienen cariño A la señora Señora Guerrera Y que espero que compartan Los videos Este Primeramente yo les voy a Dice aquí Que les ayude Chuy con el triciclo No amiga Cuando nosotros regalamos algo Yo no puedo poner mis reglas Es de él Hay gente que no entiende esto Y espero Si tú no lo entiendes Ojalá lo entendieras Si yo regalo algo Ya sea de mi parte O ya sea de parte De los seguidores Es para esa persona No podemos poner reglas Préstamelo No No es de ellos No es de ellos Entonces no se puede Pero ojalá compartan Los videos Necesita mucho Y si la señora Necesita una carpita Un ejemplo Una sombra Porque el sol Le hace daño Necesita Este Dice aquí Le pueden pagar algo No amiga No discúlpame Nosotros no ponemos las reglas Ni él lo está rentando Y créeme que como Chuy Es muy cuidadoso No le interesaría rentarlo Porque tiene Cuida mucho su triciclo Si lo cuida mucho Si lo cuida mucho Pero no le quita Le hizo una casa Imagínese Cuando otras personas Lo hubieran dejado afuera Él hizo su casita Y luego lo limpia No 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 Y no le ha quitado De ese lule del asiento No Mira Está como yo Cuando mi hermano Me regaló la Jeep La Compax Así la traje como Más de un año Con los sobles Hasta que se deshacieron Ya de tanto Que la niña se subiera Y todo Y que le quitaban Así chibi Saludos a la gente Que nos sigue Toda la gente Que nos sigue Esta señora Guerrera Para la gente Que apenas nos sigue Este Le platican Algo de su situación Ella se Se volcó Iban en una camioneta O carro Y se voltearon Y hubo muertos Y heridos Y ella fue una de las Que quedó inválida Ella ya no Le dan opciones Que algún día Vaya a poder caminar Ella no siente La cintura para abajo Por eso cuando Íbamos Ustedes miraron El video Cuando yo me lo vean Y se le caían sus pies Pero ella no se veía Sus hijos son los que Tienen que ver Cuando se le cae el pie Hasta el niño pequeñito ¿Ven de 3 años? Miraba Y le volaba Y le volaba Y gritaba Como diciéndole A la hermana Espérate Y él le levantaba El pie Y se lo acomodaba Cada uno Ahí porque Ella no lo siente Ella no puede andar En unas muletas Ella apenas puede Andar en la silla Y le da mucho Gracias a Dios Porque le decían Que ni en sillas de ruedas Que se iba a tener Que mantener acostada Pero tiene que andar en sillas Pero con los respaldos Que tiene Si no fuera por los respaldos Pues no Porque ella Podría caerse Esto para la gente Que nos sigue Para la gente Que nos sigue Y es una señora Muy luchona Ella no pide A ti Seguidor que me sigues Yo te aseguro Que si la señora Que pusiera un semáforo La ayudarían Económicamente Mucha gente Pero a ella no le gusta Eso no le gusta pedir Le gusta pedir trabajo Desde que nosotros venimos Y que todavía no mirábamos Su situación Y que veníamos Como cada mes Cada 3 semanas A traerle algo De nuestra voluntad Algo de mandado Este Pues no conocíamos Ya después conocimos De De la situación En la que viven Que sus niños Dormían ahí En unos resortes Y todo lo que ustedes Ya vieron A los que nos siguen Actualmente Pues fue cuando Vimos La situación Lamentable Donde vive esta señora Y a los seguidores Decimos Que pues esta casita Donde vive Pues Pues aquí está Mientras la dejen Porque ya no la puedo pagar Por su accidente Hace años Y ya le llegan Amenazas Papeles Ya me enseñó Un montón de papeles Vienen y le dejan Un montón de hojas Y luego vienen Y que la van a sacar Si no se sale Que busque Donde irse Porque la van a sacar Con sus hijos A la calle Que le digo yo Que pues no me hable Para yo Filmar eso Transmíterlo en vivo Y vean las injusticias Que logran hacer Con personas Pues como En la situación Que está ella La señora Yuriana Y sus muñecos Y si sacaron Varios juguetes De lo que les mandaron Si Ese rifle Es el rifle rojo También es de ahí Si Si Mira 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 Tú también tienes juguetes Pablito Ahí está Pablito La vergüenza jugar Con los juguetes Y este ¿Y este qué? ¿Qué haces este? Es de agua ¿Ya? Es de aviento de agua De dargos ¿Dargos? ¿Y si traen los dargos? De la chiquita nada más Ah ¿Y este para qué es? Es un carro que tiene Dylan ¿Un carrito? Sí ¿Tienen varios juguetes entonces? Te fue bien Dylan ¿Cuándo están los billetes Que me vas a enseñar? Allá Me encanta Y miren Allá tiene su cama Una cama Una cama Bien Me gusta ¿Eso también venía hijo? Sí Mira Y los billetes Los billetes Sí Te vas a A ver Levanta el pie Porque te vas a A caer con esto Ahí está Mira chiquita Uy mira Los billetes Ay Estás pesado Tú ¿Qué vas a comprar? Una papita ¿Eh? Una papita Una coquita Mira Va a comprar unas papitas Raza Y una coquita de aquí Mira Pobremente Mira Papita y coquita Papita y coquita Sí ¿Con este? Sí Sí Papita ¿Un balón? ¿Qué? Mira Usted le va a comprar a su hermano ¿Aló? Mira 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 ¿Qué fregón? ¿Se fijan Raza? ¿Cómo Lo pasa con su hermano Siempre? ¿De cuáles papitas te gustan? ¿De cuáles le gustan al bebé? ¿Con chile o sin chile? Sin chile ¿De cuáles? Ahí está Dilan de 3 años Y Pablito que tiene 12 años Y que es Es prácticamente los pies de la señora Porque es el que la lleva al tianguis Y el que acomoda Y ella nomás de patrona Oye Dilan Oiga Y Pablito También Él sabe cobrar O sea Cuando Preguntan por un pantalón O por una camisa O así ¿Él sabe dar los precios? O le pregunta a usted Le pregunta a mí Y luego ya le digo yo tanto Y él es el que va Y todo Entonces él no Él no va a dar O sea No confía usted En los precios Que él pueda dar No No Pues le dije ahora Que él se encargaba De los juguetes Sí Le dije ahora Ahora tú Ahí te encargas Y los libros también Mucha gente le gusta leer Sí Los libros también Es que mucha gente le gusta leer Y Y Y Yo le compré a mi niña ¿Cuánto costó cada uno? 400 Cada libro 399 Cada libro 400 pesos ¿Te imaginas? O sea Dos libros 800 pesos Y logro usted vender Un librito de esos En 20 pesos O en 30 O en 50 Ahí están los libritos Ya los tengo ahí Pero había más ¿No? ¿O son todos? No ¿Estos? Sí Ah Entonces viene de arriba Hay algo más ¿Verdad? Sí Yo pensaba que eran Muchos libros Mírala allá Sí De hecho Cosay y Pablo Va a escoger unos Que le gustaron Sí Pues son para él Para que leer Pero ya Lo que no le gustaron Digo la señora Que pueda vender Yo pensé que era una caja Llena de libros Yo pensaba que era una caja Llena de libros Lo que pasa que venían Cosas abajo Sí Gracias Todos estos libros Van en una lana Oiga Son rompecabezas ¿Este rompecabezas? Sí La vuelta al mundo En 80 días Ah ya había escuchado Yo de este libro Mira La vuelta al mundo En 80 días A la línea de la lámpara Maravillosa Espera 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 Ah yo tenía ese ¿Alí va a bailar 40 maravillones? De Alain Y Bao De Robin Hood Cuentos y fábulas Para la familia Con moranejas Miren Te voy a mostrarles Los libros Que tienen Raza Mira El jinete Sin una cabeza Miren Ahí está Miren Si tienen buenos libros Ahí Pero si te gusta leer Papá No ¿No? Qué loco Qué bueno Cuenta tu sinceridad Yo un poco Me gusta No Yo no A mí me dan Un pinche A mí sí A mis niñas Les encanta Sí Más Más Me toca Me toca Más 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 Fíjate Yo me a este Flojera Hasta leer la nota Cuando voy al restaurante Se la paso a mi señora Para ver que no nos estén cobrando Cuando éramos novios Fuimos a unas carnitas Famosas Aquí no ramos Que son carnitas Don Chuy Para el pueblito Para que tengan cuidado Eso pues se lleva el tiempo Ya ahorita No sé Y luego Le digo mi señora Ahorita Cuando Ya capí la cuenta Ya capí la cuenta Le digo Vas a dar cuenta Me van a cobrar a los dobles Ya me lo habían hecho antes Hay cuáles Que si pedimos Medio kilo de carnitas Para los dos Te cobraron un kilo Y le digo Oiga Me trae la cuenta Y me trae la cuenta Y efectivamente Todo doble Cuatro refrescos ¿Eran dos? Cuatro refrescos No hombre Le hizo regañar El vato ese Y luego Le iba a dejar algo de propino No le dijo nada No, no Ya según ellos Como era una caja registradora Le pusieron dos veces El igual Y por eso se duplicó la cuenta Se duplicó la cuenta Siendo que ya me lo habían hecho antes Por eso le dije a mi señora Antes de que te hicieran la cuenta Le digo Esta la voy a pedir Igual va a ver que me van a traer Los dobles Y sí A los dobles O sea que gacho Porque Acabaron con mi voluntad Que les dejara algo Saludos Buenas noches Saludos Esta hermosa Aluminia Normal Ya desde tu parte Gracias por compartir Aquí la señora Yuriana Mira Tocó la tortuga Tiene una tortuga Tiene cuántos Cinco años O cuánto Tiene Como cinco años Tiene esta tortuga Y aquí le tiene esta cajita Se me hacía Claro que no está en el agua Pero no dice que se la vive Nada más que la Pero el agua está bien fría Es que Están de río Y les encanta más el agua fría Ah ya ven Es de río Y le encanta más el agua fría Esta sí es de río Porque le digo que Este Así Pues más bien yo me acostumbré A ella así Que así era Porque la acomodaba Y luego esto ya no quería Estar ahí en el agua Y luego ya la dejaba ahí Y luego Después ya no quería Ni agua ni comer Y ya es cuando Ya de invernal Pero si le Te va a morder Cuidado Que muerde mi El feo ¿Por qué no está mordido? No, al niño No Miren se va a esconder Sí Ahí está Saludos a toda la raza ¿Saben raza? Que ya viene diciembre Ya viene Ya falta poquito diciembre Diciembre y sus posadas Diciembre y sus posadas Tenemos algo bien bonito Primeramente Digo No lo aseguro Pero Estamos pensando con mi señora Este Hablé con la señora De Pollos Martínez ¿Para qué? ¿Para qué? Para comprarle Algunos pollos Y que nos regale algo Ya sea que le compremos Diez pollos Y nos regale uno No sé Un trato con la señora Es mi fan O diez, diez O diez, diez No, pero no creo Pero bueno Todo podría suceder La señora es de buen corazón Y este Y para en diciembre Llevar Algo de comer Algo de comer Un día antes Del veinticuatro Desde el día uno Desde el día uno Empezar A compartir Con Una cena Con gente De muchos De mucha necesidad Entonces para Que Para que estén Ahí al pendiente Y pueda ser Algo maravilloso Compartir Con la gente Que menos tiene Ya sea hasta Venir aquí Con la señora Yuliana Imagínate Sanar un pollito Ahí de los que andemos Compartiendo Sería muy bonito Eso Compartir una cena Con alguien Con alguien Incluso hasta Conocer de esa familia Va Porque no Ir y cenar Con ellos Ir y cenar Con ellos Exacto Primeramente Dios raza En diciembre Es muy bonito En diciembre Siempre regalamos Tamales Bueno Junto con la gente También que nos ayuda A ayudar Pelotas Juguetes Y así Aguinaldos Pero Empezando desde diciembre El primero de diciembre Que mucho sería Compartir Un ejemplo Cenar con una familia Con otra Y con otra Y Y familia Con mucha necesidad Que antes la Identifiquemos Y ya después ir Primero ir a ver Y no pues A apuntar Como un censo Entonces ya esta familia Si necesita Vamos a venir con ellos Y hasta se pone de acuerdo Uno con ellos Y todo Será algo bien bonito Saludos a la gente Que nos sigue A la gente Y eso sería A principios de diciembre Desde el primero de diciembre Más o menos A ver si podemos Todo el mes A ver si podemos Todo el mes Y si no pues Ahora si como yo les he dicho Raza Un poquito pon el llango Y un poquito Ustedes Y hacemos cosas grandes Como las hemos venido haciendo Señora Que tengan bonita noche Pues muy buenas noches A todos Bendiciones para todos Andales hijo Buenas noches Dilan Buenas noches Bendiciones para todos Seguyan compartiendo Y bendiciones Dios me los bendiga A todos Saludos Gloria Monroy Dios te bendiga Saludos Isabel Zúñiga Saludos Aunque termine la transmisión Yo te agradezco mucho Que compartan los videos Por favor amigo o amiga Gracias Muchas gracias amigos Que son administradores de grupos O administradoras de grupos Gracias por permitir Que la gente nos comparta Es por una buena causa Ayudar a quien más lo necesita Vamos a ir ahorita En vivo Con el señor de las muletas Pues no más aguantame Que está retiradito Vamos a ir Gracias por ver el video Gracias por ver el video